El Comité Olímpico Internacional ayudará a las federaciones deportivas y comités nacionales afectados por una caída de ingresos debido al retraso de Tokio 2020. El responsable de la comisión de coordinación de dicho organismo, el australiano John Coates, aseguró en teleconferencia que no dejarán colapsar federaciones internacionales o comités nacionales y afirmó que se les brindará ayuda. Coates explicó también que el organismo internacional está en contacto con federaciones y comités para determinar qué costes adicionales les acarreará la posposición de los juegos hasta 2021 y discutir cómo asistirlas para superar esta difícil situación. En cuanto a los preparativos logísticos para 2021, el Comité Olímpico Internacional y los organizadores nipones decidieron que se respetara dentro de lo posible el marco existente para los juegos que iban a tener lugar este verano. Los organizadores señalaron además que el gasto adicional que tendrá la reprogramación de los juegos para la organización nipona, se tratará de reducir al máximo posible y sin que ello tenga impacto en la calidad de la competición. Los Juegos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021 y terminarán el 8 de agosto siguiente, justo un año después de las fechas inicialmente previstas para este 2020. Los Juegos Paralímpicos por su parte comenzarán el 24 de agosto de 2021 y cerrarán el 5 de septiembre.